Bueno, bueno, bueno Saludos para mi compa Miguel Yo te amo compa Miguel Porque te llores por ti Te llores de tristeza Desde que me dejaste Mucho llore por ti Y te extraño a todo Desde que te marchaste Mucho llore por ti Te llores de tristeza Desde que te marchaste Mucho llore por ti Y te extraño a todo Desde que te marchaste Ahora ya me buscas Que te roto me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alerigo a mi familia Ya no vas más a buscarte Yo vendo los ojos negros Y me lo quiere contar Lo vendo por hechicero Porque me he pagado mal Cada vez que te agotera Voy a la vida del mar Va a preguntarle a las olas Si a piso mi amor pasa Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Salve a mi compa Rulo Rulo Bates Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Oye morena Esa es para ti mi hija Ay, ay, ay Y vos Eras para ti mi hija Más me haces Más bonito que la vida Conocí Con tu corazón Te corté como el mismo sol Aunque un día le diera brillo A mi existir Tuve que parte Y a tener resistir a caminar con mi dolor Quiero que el amor Si te beso soledad Si te beso soledad Me estoy muriendo Yo no entiendo Como sucedió Mi destino de tu brazo Me arrancó Oye morena Oye morena Morenita yo te estoy Cariendo tanto En mi pecho Te quedaste para siempre Entre gente Que viene y que va Entonces ya se siente más Morenita Cuando quiero estar contigo Si tienes la soledad Estoy muriendo Yo no entiendo Como sucedió El destino de tu brazo Mi arrancó Oye primo